Aprender a jugar y mejorar los conocimientos primarios. Es la oportunidad que ofrece el área sociocultural a través de la Escuela de Ajedrez. El curso de ajedrez básico para adultos se impartirá de forma gratuita los días 22 y 29 de septiembre... ...con plazas limitadas a 20 alumnos, según informó el Ayuntamiento. Las clases se impartirán de 5 a 8 de la tarde en la sede de la Escuela Municipal del Centro Cultural Padre Manuel. Los interesados pueden formalizar la inscripción mediante correo electrónico... ...en la dirección escueladajedrez.estepona.es y a través del monitor Miguel Abril.